Y seguimos monitoreando lo que está sucediendo en la bolsa de valores de Nueva York tras las caídas registradas en las bolsas asiáticas europeas. Estamos viendo algunas de las caídas de compañías como Costco, que ha caído un 3,38%, Walmart un 1,40%, Netflix 5,85% y Zoom ha caído un 8,76%. Ok, mi gente, antes de comenzar con el video de enseñarles por qué el activo de Carnival acaba de subir más de un 50%, es necesario que yo conteste esta pregunta y la comparta con ustedes porque voy a tomar ventaja y oportunidad para enseñarles cómo estudiar el comportamiento de los movimientos alcistas y bajistas del mercado de valores. Miren esta pregunta, proviene de Ébola, la ufóloga y dice, dicen que la bolsa de valores va a caer. ¿Será cierto eso que predicen? Y yo le contesté, hermano, ya la bolsa de valores cayó. Pero aquí viene el pero. Pero aún puede caer más. Esto es precisamente lo interesante del mundo de las finanzas. Ningún analista o inversionista puede pronosticar lo que va a suceder. Pero lo que sí te puedo garantizar es lo siguiente. El que invierte en las recepciones siempre gana muchísimo dinero cuando el mercado de valores vuelve a su valor previo. Ahora les quiero enseñar otro infográfico para que puedan entender a lo que me refiero. Bueno mi gente aquí les tengo este screenshot que es el del Dow Jones. Yo lo tomé a las 2 y 12 y hoy es abril 7 del 2020 y el Dow Jones tenía 23 mil 83 puntos. Si vemos en esta área de aquí nos está dando este range de un año de 52 semanas. Y nos dice de que el Dow Jones su alto, su high record fue de 29 mil 568. Pero el récord más bajo fue de 18 mil 213 y es este punto que está aquí. Por eso le puse esta flecha y esta línea. Esta línea representa básicamente el soporte. Hasta aquí no bajó más de este puntuaje. Pero también les quiero enseñar la resistencia. Este que está aquí que es 29 mil 568 porque hago eso para que podamos observar el movimiento alcista que es precisamente este que está aquí y en el actual que estamos que representa este que está aquí 23 mil 085. El mercado bien astuto y hasta cierto punto se camuflajea y nos da una una premisa de lo que está sucediendo. Poco a poco el mercado se está se está recuperando. Mientras más buenas noticias continúan. Continúen llegando o sean comunicadas. El mercado va a reaccionar dependiendo a las buenas noticias. Si son malas las noticias. El mercado va a reaccionar tal y como hizo aquí que reaccionó. Es un movimiento bajista. Un movimiento de recesión. Pero los inversionistas reconocen este movimiento. ¿Por qué? Porque al ver esta baja así tan 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 enorme. Esto lo que quiere decir es que la mayoría de los activos están en descuento. Y estas son las oportunidades que no se pueden desaprovechar. Estas son las oportunidades que uno debe de invertir. Y por eso es la gran razón que esta compañía que les voy a enseñar o mejor dicho por esta es la gran razón de que Carnival Cruz aumentó en varios días más de un 50 por ciento. Esto es algo increíble. Se lo voy a demostrar ahora. Chequen esto. La enseñanza de esta parte del video es que cuando existe o cuando sucede una recesión. Una recesión se convierte en una oportunidad de compra. Tal y como hizo esta compañía de Arabia Saudita. Como pueden ver aquí en este reportaje. Las acciones de Carnival han perdido más de un 80 por ciento de su valor en lo que va del año debido al impacto de la pandemia del coronavirus. Que ha obligado a todas las compañías de crucero a detener todas sus operaciones y suspender todos sus viajes por crucero. Pero ayer 6 de abril el PIF. PIF lo que quiere decir es Public Investment Fund. Este fondo de inversiones es de Arabia Saudita. Es un fondo de inversión soberano de inversiones. Y ayer precisamente informó su más reciente participación de aproximadamente 43 puntos millones de activos. Déjenme repetirlo de nuevo. Miren cuántos activos compraron. 43.5 millones con un valor de 369.3 millones. No fueron tontos nada. Ahora les voy a explicar la razón por la cual. Esto quiere decir que esta compañía compró estas acciones a un costo de 8 dólares con 49 centavos. Y ahora son dueños del 8.0% de la compañía en general. Esta inversión básicamente elevó las acciones del operador de Cannibal Cruz a un más de un 30%. Esto fue el viernes. Pero el activo hoy día tiene un valor de su alto. Hoy día llegó a 12 dólares con 95 centavos. 12 dólares con 95 centavos. Este fue el range de hoy. Pero cerró con 11.28. Los activos disimulan. Las inversiones disimulan. Vamos a decirle. Esto fue el viernes. Miren. Viernes. Aquí está la prueba. Viernes. Y rápidamente el escalón. Primer escalón. El segundo escalón. Y esto va a seguir. Estas personas conocen esto. De que este activo estaba a 50 dólares. Antes de que sucediera esto. Miren. Aquí está. 56 dólares. Estas personas van a hacer un montón. Un montón de dinero. Aquí está la forma. La compra. El documento en el cual ellos lo hicieron. Aquí les puedo dar la prueba. Aquí está el Public Investment Fund. Compraron 43 millones de activos. Y aquí está el nombre de la compañía que compraron. Pero a mí lo más que me llamó la atención fue esta parte que está aquí debajo. Miren esto. Esta sección que está aquí. Y esto lo que quiere decirle. PIF. No fue el único comprador reciente de Cannibal. Business Insider. Que es el que está dando este artículo. Informó la semana pasada que un director no identificado. No identificado. Ok. De Cannibal. Compró 10 millones de dólares en activos. En la oferta más reciente de los activos de Cannibal. Y yo dije yo tengo que averiguar quién es esa persona. Y lo encontré. Es esta persona que está aquí. Se llama Randall. Wesenberg. Y la noticia está aquí. Cannibal Corp. Director Randall Wesenberger. But. Compró 1.2 millones de activos. ¿Cuándo? El viernes. ¿Por qué? Porque costaban 8 dólares. Estas son las oportunidades que no podemos perder. Porque estas son las oportunidades que mientras todos están en pánico. Tal y como les presenté al principio del video. Que todo el mundo peor. Colapso. Cuando tú le preguntas a alguien. ¿Has invertido en el mercado de activos? No. Todo el mundo se paniquea. Estos son grandes oportunidades para nosotros. Duplicar, triplicar. Hacer muchísimo dinero. Pero toma de una persona para que se quite de su vida todas las distracciones. Y se encargue de estar aprendiendo poco a poco. Esto es como quien dice una carrera a largo plazo. Uno va a estar aprendiendo de poco a poco. Y de lo que uno tiene que estar muy pendiente y seguro de no cometer los mismos errores. Se cometen varios errores. Pero al caminar dentro de esta carrera. Podemos aprender y evitar los errores que cometimos. ¿Para qué? Para continuar multiplicando nuestro dinero. Esta es la página de Educación Financiera Hispano en Instagram. Miren. Yo me alegro por estas situaciones así. Les voy a enseñar algo. Esta persona que se llama Gustavo André FRSK. Mira lo que me puso. Yo me metí ayer en Carnival. Básicamente. A 8.34. Al mismo valor que en el año 1993. Yo le puse. Su compra fue buena. De esto se trata. Hay muchas personas que están tomando oportunidad y ventaja. De estos movimientos. De estas recesiones. Y de esto se trata. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Y como siempre me despido. Que Dios me los bendiga. Aún más de lo que ya son. Peace.